Música Y ahí le va zapatea y le doy más eso, esta es la mera mera De Jereza que tenga chaparrita Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos Y le sigue así, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Zapatea y le doy más eso, esta es la mera mera Y échale, 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 échale Yeah, yeah, yeah Música Cuando me traes a mi nega que la quiero ver aquí con su reboso de seda Que le traje a DTV Cuando me traes a mi nega que la quiero ver aquí con su reboso de seda Que le traje a DTV Música 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 señor de Tolimán, Jalisco, que hoy simple y sencillamente está en esta tierra, tierra es la cena de segunda, de Mazatlán, ahora de Mazatlán se aflojen y no soporten el chicoteo del último reparo, que la gente, los ganaderos y la música callen y que tú nos llames señor, allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros que tú nos digas señor, denle puerta, fuera capa, fuera gente vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena, amén que bonito panqué bonito, bonito ¡Hey! Los cintos donde ponen el dios hormigas hoy, se abrió el infierno, hay enemigo ¡Corre la pata te come! ¡Hey! ¡Hasta la paga! ¡Hasta la paga! ¡Chuf! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver sangre de indio! ¡Esperando sentir los hilos! ¡Las espigas! ¡Este Nacho Jaliciense! ¡Seabeeley fiello! ¡Ya lo tiene! ¡Seabeeley fiello! ¡Seabeeley fiel! ¡Seabeeley fiello! Vaya la manera señores, señores, tres movidos. Y vámonos para el acolto pronto Macario Pero con mi chaparra Y ahí le va mi chico pachucho ¡Fuera cucho! Y con esta música y una Chévez Hasta el 24 se me pega ¡Fuera cucho! Vaya señoras y señores Una teoría que simple y sencillamente Es verdadera No hay chaparrito que no sea maldito Y usted lo acaba de ver ¡Fuera cucho! Un toro llamado Lecatrín que derribaba jinetes aquí y allá 2010-2012 Aquella nave 727 aventaba jinetes por todos lados 2013-2015 no ha habido jinete para este demoledor bombón Señoras y señores, una leyenda del jaripeo profesional ranchero Un torazo completísimo desde la punta de los cuernos hasta la punta de la cola Donde simple y sencillamente se ha ganado esa leyenda Que ya está escrito en los libros de los dioses del jaripeo Y el día de hoy, pues simple y sencillamente su enemigo inmediato es el pistola Es un toro llamado el bombón y es del señor Pedro Castañeda De los temibles de Rancho Los Chivos Vamos por la cola, señores, señores, es el pistolas de Jalisco Y es el bombón, si tienes el son, proyectas en los metros de oro Todo listo, señores El toro que ha escrito libros, renglones, en las páginas de los dioses Las pistolas son quitados, que raro de mil batallas Que habrá el infierno, si señor Y ahí está, se viene la vuelta Y ahí lo tiene Se lo dije, señor Se lo dije, se lo pronostiqué Es el bombón Vaya, señoras y señores Si les gustó la jugada Bríndenle un aplauso Que esto se lo merece El bombón del señor Pedro Castañeda Y el pistolas jalisciense Esto simple y sencillamente Es algo fuera de serie Señoras y señores La historia continúa Y para toda la gente jaripeñera Esta es banda La cachorra Y báilele, báilele, báilele Chabatro ¡Vámonos! 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 Hasta el fondo, hasta el fondo, señoras y señores Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo Le corres, le das diez vueltas y te vienes conmigo hacia acá Y ahí está Carlos, Carlos, y rápido Y una, no, agarra la botella compadre, no te las cuento Una, dos, tres, cuatro, más rápido Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Véngase compadre, para acá, para acá compadre Para acá compadre Y ahí va, hasta el fondo compadre, hasta el fondo, hasta el fondo Esprímela, esprímela, y córrele, córrele, está allá Y ahí está el señor de Tecolotlán y dice Una, dos, tres, cuatro, más recio Cinco, seis, hasta el suelo Si no, no te las cuento Siete, ocho, nueve, diez Vente compadre, para acá, para acá compadre Véngase, esprímela, el aplauso para su gente, señoras y señores Que se escuche fuerte el aplauso y córrele compadre Córrele a este siete garganta grande Córrele, y tiene que ser recio Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vente compadre, vente acá Y ya estamos aquí, eso es todo Vámonos, una, dos, tres, hasta el fondo compadre Vente hermanos negros Vente hermanos negros Una, dos, tres, cuatro Abajo, 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 cinco Seis, siete, ocho, nueve Vente hermanos negros Vente hermanos negros Vente compadre Vente caminando Vente 500 pesos 300 por parte Diceyón Paolo Casallera Y 200 por parte de la empresa Muchísimas gracias, señoras y señores La parca colocó la escuela Le hizo una queda En el día de hoy Se quieren sacar la espinita Quieren ver quién es quien Y le quieren sacar la venganza El vengador a este parca Un ídolo del jaripeo, una leyenda, un profeta que simple y sencillamente es un jinete extraordinario, un jinete fuera de serie. Te lo voy a platicar parte de su biografía. Señoras y señores, en el 2012, allá en el Limón, Jalisco, ganará aquel torneo de la ruleta de la muerte 30-30, llevándose 30 mil pesos a la bolsa de este parca. Grandiosas jugadas en los lomos del toro, nave 7-27. Y el día de hoy, en un torazo que simple y sencillamente ha puesto el esplendor del jaripeo al máximo nivel. Se llama Vengador y es del señor Pedro Castañeda, los temibles de Rancho Locivo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, señoras y señores. Venga, señoras y señores. Protección civil, paramédicos, si se encuentra, por favor, de hacer el atendido rápidamente. Señoras y señores, dicen que los dichos de los... Existe una medicina, una medicina que al paso del tiempo, 5 a 10 minutos, hace levantar a los jinetes. Esa medicina se llama aplauso y quiero que se le inyecten a la parca de canoas. Quiero que se lo regalen fuerte y extraordinario. Y el señor Pedro Castañeda también que se lo brinde bonito y extraordinario. Un torazo, sí señor, sin duda alguna. Y ahí está la jugada número 7. El señor Pedro Castañeda trayendo el espectáculo. Y esta es la verde y lo compito, mi compa. Y esta es la verde y lo compito, mi compito, mi compito. Y arrepéguensela, viejo, arrepéguensela. Y para toda la gente canadarán. ¡Eh, eh, 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 eh! Y arriba, van a subir, California, viejo, 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 viejo. Y arriba, van a subir, California, viejo, viejo, viejo. Se viene a Saliritas, viejo, Charrito. Charrito, hay vuelta, Charrito se va, Charrito se queda. Sigue a la pego, Charrito lo pego. Charrito, vamos a ver, el Saliritas se viene. El va bien del disparo. Acción a los Jalbillos. Una y otra vez en perspectivas ocasiones. ¡Vámonos, ocho! Y la gente se pasa. Y ahí está la jugada. ¡Vámonos, ocho! 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 ¡No es pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Vaya, señoras y señores! Este es el sueño americano. ¡Vaya, señoras y señores! ¡Vaya, señoras y señores! Pues esta jugada simple, sencilla, se terminó antes de la mitad, pero esto ya es una historia pasada. ¡Vaya, señoras y señores! 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 a ellos, grandes jinetes, adelante muchachos gracias, filmaciones Álvarez bueno que tal amigos, nos encontramos en esta ocasión con Ricardo uno integrante del equipo del señor Pedro Castañeda, los camiones de Rancho Los Chivos mi querísimo Ricardo, tu función en el equipo de trabajo del señor Pedro Castañeda hola que tal, buenas noches, mi nombre es el médico veterinario de cabecera aquí del señor Pedro Castañeda básicamente yo me encargo de que todos quedan en control y si hay algún problema algún percance con algún toro, estar al pendiente para que pronto se solucione el día de hoy fueron 10 jugadas 10 espectáculos diferentes, todas estuvieron buenísimas ¿cuál para ti fue la mejor de todas ellas? sin duda alguna la del Vengador con la Parca una de las mejores jugadas que he visto, la verdad tengo poco yo en estos asuntos pero muy buenas las jugadas que se han visto en todo claro que si señores pues una afición al jaripeo un espectáculo que se brinda en toda la tradición él es Ricardo y es parte del equipo del señor Pedro Castañeda saludos a la cámara hey señoras y señores filmaciones Álvarez una vez más nos encontramos en Teutlán acabamos de ver una jugada espectacularísima está con Migra Boys el señor de las manos rápidas mi querísimo Migra ¿cómo te pareció la jugada del día de hoy? los espectáculos la carrilla de jinetes los jinetes ¿cómo te parecieron? no pues jinetes muy buenos y la jugada estuvo muy buena estuvo muy bien y sobre todo la del Vengador con la Parca es una jugada muy buena como lo acaban de ver ustedes compañeros y pues estuvo muy bien la jugada hay gente que nos ve a través de filmaciones Álvarez no pues un saludo y que nos sigan este pues viendo ahora los videos y ahí estamos él es Migra Boy el señor de las manos rápidas síguenos pronto en tu terreno hola que tal amigos te presento el equipo de trabajo del señor Pedro Castañeda y todos juntos somos los terribles de Rancho Los Chivos y ahí le va para mi compa Lorenzo y Berlín Cerillo y la asociación de charros Santa María